Este año marca el trigésimo aniversario del establecimiento de la nueva área de Pudong de Shanghai. El que en su día fuera tan solo un pequeño distrito de agricultores y pescadores se ha convertido en la mayor fuerza impulsora del desarrollo social y económico de Shanghai. Pudong, literalmente la ribera este del río Huangpu, se sitúa en la intersección del cinturón costero de China con la desembocadura del río Yangtze. A sus espaldas, la megápolis urbana de Shanghai, en frente, el Océano Pacífico Sin Límites. La región es conocida por haber albergado múltiples centros pioneros de Shanghai, entre ellos el deslumbrante subdistrito financiero de Lu Jiazui, que puede presumir de contar con más instituciones financieras extranjeras que cualquier otra ciudad de China. El Parque de Alta Tecnología Shanghai Changjiang, establecido en 1992, se destinó a construir el Centro Científico Tecnológico del Putón. Por su parte, la zona de desarrollo económico y tecnológico de Yinqiao se centra en los sectores manufacturero y de servicios, mientras que la zona de libre comercio de Huaiqao, fue la primera de su tipo de China, pionera en probar cientos de políticas piloto. Muchas de ellas, incluido el mecanismo de la lista negativa para inversiones extranjeras, fueron promovidas a nivel nacional después de generar resultados positivos. Con una población de 5,5 millones de habitantes, el putón se considera el símbolo de la reforma y apertura de China y la personificación de la modernización de Shanghai. Esta pequeña parcela de tierra, que cubriría una octomilésima parte de la superficie total del gigante asiático, generó en 2019 el 1,25% del PIB del país, alcanzó 190.000 millones de dólares estadounidenses y su PIB per cápita se mantuvo en 33.000 dólares, la más alta a nivel nacional. El entorno seguro de negocios de la nueva área del putón ha atraído a la inversión extranjera. En los últimos 30 años, atrajo casi 103.000 millones de dólares. En 2019, contribuyó al 6,67% del volumen total de importaciones y exportaciones del gigante asiático. Debido a todos estos logros de primer nivel, se espera que el putón continúe dando pasos agigantados en el futuro cercano, al tiempo que la región lidera el desarrollo de China de alta calidad. CGTN en español.